La Agenda Política Bueno, Fernando, rescátanos a la política, por favor. Mi querido Jaime, muy buenos días. Buenos días. Igualmente, un gusto poder saludar a todos los amigos del auditorio. Pues mira, coincido contigo totalmente, esa es la canción. Y sin embargo, mi querido Jaime, las campañas o las pre-campañas Ahí sigue. Continúan. Así que con este extraordinario marco de Sin Embargo, Lo cierto es que, mira, Jaime, amigo del auditorio, todo podría hacer pensar que esta idea del adelanto en la actividad política, recordemos que prácticamente lo que es el caso de los aspirantes a coordinadores nacionales de los comités de defensa por la Cuarta Transformación está cumpliendo prácticamente un mes ya de haber arrancado, podría significar un elemento ventajoso en términos de esta presencia mediática y sobre todo el conocimiento que la ciudadanía, inicialmente, por supuesto, en términos de lo que puede ser la propia militancia de Morena y partidos aliados, pero fundamentalmente la ciudadanía, recordemos que este es un proceso abierto a toda la ciudadanía, lo que será este mecanismo de consulta o de encuestas para ver quién está mejor posicionado justamente para encabezar los comités de defensa, podría insisto parecer que en principio este adelanto es beneficioso. Sin embargo, ya en esta primera, me parece, corte de caja, insisto, a partir de ya el mes que se está cumpliendo esta actividad y con la irrupción en el mismo proceso de un esquema similar por parte de lo que sería esta alianza de Vapor México, lo cierto es que podría pensarse o podría ponerse en duda si esto realmente está funcionando de la manera adecuada para los intereses, insisto, por supuesto, en principio del propio partido Morena y posteriormente habrá que hacer lo propio con los partidos integrados en Alianza por México. ¿A qué me refiero? Este interés inicial que despertó el lanzamiento de este proceso y en donde estas seis figuras están buscando justamente estos, encabezar estos comités de defensa y en obviedad ser el candidato o candidata presidencial, lo cierto es que ha disminuido en el interés de la ciudadanía, por lo menos algunas encuestas así lo están mencionando, y es de alguna manera un tanto lógico, Jaime, amigos del auditorio. ¿Por qué? Porque una vez que sale, que estalla este proceso en términos mediáticos, puede atraer mucho, por supuesto, la atención, pero una vez que esto se va temperando, una vez que va tomando forma, va tomando ritmo, lo cierto es que de pronto comienza a ser una mini campaña muy limitada, ya lo vimos inclusive con las propias determinaciones del tribunal y ahora estos elementos que tendrá que estar estableciendo y revisando el propio Instituto Nacional Electoral, es una mini pre-campaña muy acotada, muy limitada, que no permite de alguna manera algunos elementos mucho más fuertes, mediáticamente hablando, con una construcción más elaborada para los propios aspirantes, y esto lamentablemente hace que desde el punto de vista de la percepción vaya disminuyendo justamente el interés. Y no olvidemos también, Jaime, amigos del auditorio, que con mucho que pueda de pronto parecer que la irrupción, insisto, en el proceso por parte de los aspirantes ahora, de la ANEA que va por México, está generando mucha expectativa, y si en realidad algunos de los aspirantes de pronto están creciendo mucho y están en una posibilidad real de generar una, por lo menos, un sentimiento de competitividad con miras a la elección del 24, no olvidemos, Jaime, insisto, amigo del auditorio, que el proceso faltan 11 meses todavía para llegar a la elección. Esta no es una carrera de 100 metros planos, este es, y perdón por la analogía tan simple, pero este es un maratón. Si no se administra adecuadamente la energía, si no se administra adecuadamente lo que son las fuerzas de los distintos contendientes, de los distintos participantes en este proceso, puede ser que se respondan mucho antes de llegar a la meta. Así que, Jaime, habrá que estar muy atentos en cómo se va desarrollando este proceso ya prácticamente listo, poco antes de llegar a la mitad plena en general de lo que serían los términos que están estableciendo los propios partidos políticos para la definición, recordemos que los primeros días de septiembre ambas fuerzas políticas o ambas alianzas estarán presentando a quienes son los elegidos en ambos bandos, justamente para interesar este comité, cada quien con su respectivo nombre, pero que se convertirán en los candidatos presenciales, faltarán un poco más de un mes, pero lo cierto es que si no se van administrando las fuerzas y una vez que esto se defina, faltará todavía un buen rato para que lleguen propiamente las pre-campañas electorales que no las van a dar por descontado, vendrá la propia campaña presencial y después la elección. Así que todavía nos falta un ratito, Jaime, así que sin embargo hay que seguir en este tema, hay que seguir analizándolo y habrá que seguir esperando qué sigue para cada uno de ellos. ¿Cuál es el siguiente paso, mi querido Fer? Y tú, nos vas a estar atendiendo todo el tema informativo y por supuesto llevándonos de la mano en el mismo. Gracias Fer, cuídate mucho, abrazo grande. Excelente, Domingo, para ti, para todos los hombres, lo he estado de verme, excelente, Domingo, igualmente. Igualmente, gracias a Fernando Ávila con su vista vista que tiene alrededor de las campañas, del tema político particularmente. Hoy nos convoca todo lo que está ocurriendo al interior de los frentes, del Frente Amplio por México y de lo que sucede en Morena, Partido Verde y el Partido Verde, Morena y PT. Luego se me va ahí la onda, pero no, Partido Verde, Morena y PT. Oye, Cintia, estamos en el inicio de vacaciones, ¿y qué manera de iniciar ahí en Chachalacas, en Veracruz? Así es, Jaime, pues lamentablemente un joven turista procedente de Tlaxcala murió ahogado en las playas de Chachalacas.